Bienvenido a Apple Electro PC. En este video te mostraré dos programas para testear la unidad flash USB y las tarjetas SD. Estos programas te permiten ver si la memoria tiene la capacidad indicado por el vendedor o si es falso. Uno de ellos no requiere de formatear el dispositivo. Primero que harán, será ir a la descripción del video donde procederán a descargar los dos programas. Yo ya los tengo descargado. Los colocaré en el escritorio para una mejor manipulación. Los archivos son muy livianos y no contienen virus. Primero lo extraemos porque están comprimido en zip. Solo tendrán que dar clic derecho y luego en extraer aquí para los que tengan WinRAR y los que tenga 7 zip le dan en extract files. Este proceso lo haremos para los dos archivos. Nos dejará dos carpeta. Los archivos los pueden eliminar porque ya no sirven. La primera prueba que haremos que es la menos invasiva y la más rápida es con el programa llamado ChivGenius. Abren la carpeta y encontrarán tres archivos. Antes de ejecutar el programa vamos a conectar el dispositivo a revisar. En mi caso es un USB. Déjeme que lo conecte y continuamos. Una vez conectado localizan la letra correspondiente. En mi caso es la E. Como vemos el dispositivo se encuentra vacío. Ahora verán la capacidad que tiene. A mi me sale que es de 1,86 GB. Esto quiere decir que es de 2 GB. Abriremos el programa. Nos pedirá permiso como administrado. Le daremos que sí. Al abrir el programa muchas veces nos aparece marcado de forma automática el dispositivo. Este programa lo que hace es ver los códigos del chip original del fabricante. Donde encontraremos la marca. La capacidad total que en mi caso es de marca Samsung con capacidad de 2 GB y un consumo de 500 miliamperes. Puedes ver tanto el modelo como otros valores que no es de mucha importancia para nosotros. Ahora conectaré otro USB que es de 32 GB. Este dispositivo ya está en uso y tengo ocupado el 70% de su capacidad. Y no tengo ningún problema con este dispositivo porque ya lo revise completo antes de usar. Como ven el dispositivo este 29,1 GB de almacenamiento. Y chequearé con el programa para ver que nos sale en este caso. Como vemos nos marca el otro dispositivo para ver la información del que conectamos. Nos dirigimos en el recuadro de arriba y buscamos la letra del dispositivo o el nombre que le hayamos puesto en mi caso. Es la I. Como vemos no aparece la información del chip. Esto puede ser porque este USB fue conectado por primera vez a esta computadora. Y para lograr ver la información tenemos que cerrar el programa y desconectar el dispositivo y probar una vez más. Si la segunda vez no funciona pasaremos a revisar el USB o la tarjeta SD con el segundo programa. Este se llama H2TSU. Primero ponemos el programa en inglés solo para un mejor entendimiento. Damos clic en Select Target, buscamos el dispositivo USB que vamos a revisar, lo marcan y aceptar. En mi caso es la unidad E. En esta parte dejamos marcado la primera opción y daremos clic en Irítemas Verify. Nos aparece esta alerta que nos indica que vamos a revisar su capacidad total del dispositivo, le damos en Aceptar. Ahora solo tendrán que esperar por varios minutos hasta que complete. Lo que demora va a depender de la capacidad y velocidad que tenga el dispositivo en mi caso. Tardará 8 minutos con 22 segundos, yo acelere este proceso para no alargar mucho el video. Lo que hace este programa es que crea archivo que pesa alrededor de 1000 MB. Dependiendo de cuanta capacidad tenga tu dispositivo será la cantidad de archivos creados en mi caso. Son dos archivos como podemos ver, cada archivo pesa 1000 MB pero como sabemos, que en mi caso tiene un total de 1,91 GB. El segundo archivo está pesando los 913 MB. Una vez que termino podemos ver que tiene una capacidad de 1913 MB con una velocidad de subida de 6,68 MB y de bajada de 16,9 MB. Así podemos ver si el dispositivo es falso o verdadero. Si fuera falso nos mostraría un mensaje de error con la capacidad real que tiene. Solo le daremos en OXY es verdadero, si en tu caso es falso anota la capacidad real indicada por el programa en una hoja de texto para poder repararla. Una vez anotado cierra el programa y nos dirigimos al dispositivo lo abrimos y borramos su contenido y lo formatean para que no quede residuo. Los que tienen una tarjeta SD o una unidad flash USB falsa, vean el siguiente video que dejaré en la descripción del video para su reparación con y sin programas. Si te ha servido dale me gusta y suscríbete para más video de reparación de PC, y comenta como te fue o si tienes cualquier otra duda. ¡Suscríbete al canal!